Con gran asistencia de ganaderos se desarrolló la primera jornada de capacitación de banco ganadero vino organizada por el programa agrícola en coordinación con los propios beneficiarios. La primera parte de la capacitación fue teórica en donde se explicaron las distintas tareas que conlleva la tenencia de ganado vino y para que éste se mantenga en buena forma, entregando de esta forma mejores réditos para sus propietarios. Luego de esta etapa se vino la parte práctica donde Pablo Guillipán, veterinario del programa agrícola enseñó a los asistentes el proceso de castración de carneros, elemento clave en la tenencia de este tipo de ganado. Hoy tuvimos una capacitación, una de las tantas capacitaciones que hicimos en el año para todas las personas que pertenecen al programa banco ganadero vino de diferentes sectores por ejemplo de la comunidad de Guillipán, de Camil, de Perqueo, Cayul, Savaria, Nekul, de todas las comunidades de Perkenco donde tuvimos, gracias a Dios, una buena participación. Se trataron varios temas de contingencia, de cosas que están pasando acá en Perkenco que afectan hacia el ganado vino y también tuvimos una parte práctica que consistía en la castración de un carnero muy bueno, muy entrede, por al parecer muchas personas quedaron felices con esta capacitación. ¿Esas temáticas son de acuerdo a la vivencia que tiene cada productor o es un temario dado desde el programa agrícola? Son las vivencias que tiene cada productor y cosas que deben ir mejorando por ejemplo ahora tuvimos la temática de producción animal de cómo producir de lo más chico un corderito hasta cómo producir un carnero qué medidas debemos nosotros tener, por ejemplo la alimentación qué medidas debemos tener en el encaste, en el parto, cosas así y a la vez enseñamos cómo es la manera óptima de castrar un carnero ya que los carneros cuando están muy avanzados de edad igual se pueden castrar para bajar el contenido de grasa y para bajar también el grado de hormonas que mantiene esa carne. El edil de Luis Alberto Muñoz Pérez se mostró satisfecho por el trabajo moncomunado que tiene a los ganaderos y el programa agrícola municipal y felicitó a la gran parte de la asistencia por la capacitación lo que refleja el interés por ir adquiriendo conocimientos de parte de los ganaderos lo que sin duda ayuda al progreso no sólo de ellos mismos sino de toda la comuna.